entonces después de 6 años de juego recibe nivel 8, 7, 20, 7 en realidad ya saben suscríbanse déjenme like, comenten bajo el vídeo y ahí está la campanita peguenle un clic para que les lleguen las notificaciones seguimos pero ahora el tema ya no es el tema ya no es ya no es encontrar el puede ser así la cura estamos en un barco donde no sabemos qué mierda está pasando porque no lo sabemos venimos de allá y por acá anda un engendro del demonio hijo de perra y recién nos han dado nuestra primera arma ok no teníamos ahora tenemos no está tan mal la idea la verdad ojo lo malo de esto es que yo no tengo un cuchillo aún entonces como que comenzó todo de nuevo desde aquí o sea y eso es un ok qué pasó ok entonces uno quiere gastar balas de esa forma pero a veces puedes encontrar cosas útiles hay una escalera esta puerta está cerrada no hay nada que hacer entonces entonces me quedé sin balas bueno entonces antes de bajar bueno me gustaría encontrar más ese fusil tal vez me sirve como para abrir la otra puerta y tengo balas de qué? ametralladora ok eso es algo nuevo eso es algo nuevo realmente es nuevo de amet... cuando mierda habíamos tenido una ametralladora nunca por lo menos en el tiempo que llevamos jugando la verdad que ya no me convenía eso no me convenía eso bueno no lo sé en el tiempo que llevamos jugando la verdad nunca hemos tenido una ametralladora así que... nunca hemos tenido una ametralladora así que... y ahora como rompo eso? no 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 me sirve reintentar porque estoy perdiendo todo lo que recogí o sea prácticamente fue una estupidez voy a hacer lo mismo que hice salí y voy a recorrer obviamente los mismos sitios porque al final no me conviene ver perder municiones o perder cosas que me puedan servir vieron lo que hice? me equivoqué ya saben como es recene y el recene y el tienen que guardar cosas tienen o sea les guste o no les guste o sea acá tienen que pensar en realmente ahorrar entonces podríamos probar bajar acá y ver qué es lo que hay pero tal vez esto esté cerrado es la típica mierda que te hacen pero bueno ya la conocemos y sabemos como como es que funcione y acá probablemente salga este engendro de la perra wow me asusté de nuevo siendo que... sabía que iba a venir entonces aléjate de mi fue mejor salió mucho mejor que antes la verdad entonces esto va a hacer que abra la otra puerta y bueno queremos encontrar las balas de metralleta definitivamente acá o no me acuerdo dónde era pero bueno en este caso me gustaría crear un poco más de balas por un tema de seguridad nacional tengo que ver dónde vengo porque no... no me acuerdo la verdad eso es una hoja entonces seguridad nacional encontré una curación eso es genial me gasté solamente una bala ahí por lo menos y ahora sí voy a pegarle una guardadita a esto una guardadita una guardadita ya ya entonces ahora sí ya me voy no... lamentablemente no encontraba las balas de metralleta no me acuerdo dónde las dónde las encontré la verdad voy a intentar encontrarlas antes de moverme acá no estoy seguro y tampoco quiero encontrarme con el tipo frente a mí la pregunta es dónde dónde lo dejé dónde lo dejé dónde lo dejé o dónde quedaron acá ok ya las ven ya ok ya las tenemos ahora bueno tratar de buscar la puerta que que no nos dejara entrar la verdad no sé si es esa no sé si es esa tal vez sí lo es un ascensor piso 1 no sé no sé si es esa la verdad no 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 me acuerdo ahí está lo vieron tengo 15 balas podría que no fue tan mal era solamente uno así que no me debería de preocupar él está cuidando esa parte fíjense lo estaba cuidando estaba cuidando esa parte definitivamente estaba en eso definitivamente enamorado estaba en eso entonces veamos qué es lo que hay pero como les digo no ha terminado parece que la jefa final es la niña que creo que en un me lo imaginé en algún momento no les puedo decir que 100% porque la verdad que lo pensé o sea la vi cuando fuimos a buscar una parte y dije bueno qué hace ella acá la verdad que tendría que pintar en la historia y ahí está ok hablando qué por qué necesitas recordar para que seamos una familia ok 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 por favor ok ok lo vamos a ver quieres que lo vea lo veremos lo veremos lo veremos es un poco raro es un poco raro porque la verdad que como les digo no no entiendo matar y en realidad me mataron me mataron o sea hice tanto fuerza para que que me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron ya no me quedan fuerzas mmm mmm pero puede que como lo dije o sea jugar a ver yo así que veamos aquí te hacen como un poco recordar en el tiempo mmm lo que pudo haber pasado por decir así o no mmm no tengo mucho la verdad tengo simplemente un par de balas ah tengo una metralleta fíjense qué locura interesante la verdad bien interesante estas armas no se ven en Resident Evil yo me he jugado casi todos mmm y la verdad que y la verdad es que no generalmente no ves no ves este tipo de armas es muy difícil la verdad ya con tener una escopeta yo creo que es más que suficiente o sea fíjense que está muy cerca y ahí me estoy alejando pero pero quiero recorrer un poco y ver si es que encuentro algo más como les digo yo en lo personal lo personal en los Resident Evil primero son tercera persona y segundo este cambio que hicieron a primera persona a mí en lo especial a mí en lo especial me gustó muchísimo o sea yo creo que le faltaba esto le faltaba sentirte un poco más parte del juego y no verlo tanto desde afuera pero esos son claro cada uno tiene una opinión y obviamente cada opinión es respetada no? pero yo creo que esa es la masa que está esa es la masa ¿cómo va? está vomitando mucho más de lo que es su masa corporal genial vamos a ver a muchos de sus amigos y esto continúa vale tenemos que encontrarla y rápido esto se nos va de las manos estoy de acuerdo duda entonces a ver ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me tengo que ir? sí me tengo que ir sí nos tenemos un poco un poco tenemos un poco de tiempo no mucho la verdad y la verdad y la verdad que por lo menos en mi opinión estas cositas sirven mucho me atacó me atacó voy a pedir el ascensor mientras tanto quiero regresar un cuarto que no me voy a olvidar el ascensor no lo hemos visto no lo hemos visto la verdad creo que fue acá está cerrado ok ahí tienes que meter algo que no tengo en este momento así que da igual entonces esto es.. fuck entonces me atacó Claramente me atacó Generalmente esos fusibles Se sacan No siempre Pero generalmente si se sacan Y acá obviamente estamos más cerca de El sitio donde tenemos que ir Cocine un poco y me quedo un poco de humo en el apartamento Y sé que tengo la ventana abierta hace rato ya Descubrirse es la mejor opción, créanme Estos tipos pueden ser bien agresivos Bien agresivos Y cargar obviamente después de una acción también Créanme que se los aconsejo siempre Porque si hay algo que sí creo que sé Es que he ido aprendiendo en el tiempo Cómo manejarme ante estas situaciones De ataque Cuando recién comencé a jugar realmente No tenía perspectiva alguna De cómo defenderme Uff, no me pude defender Fíjense que el golpe Que me ingerió Fue mayor o más grande Que Me causó bastante daño La verdad Pero bueno Son No siempre Vas a salir con lo que te gusta hacer Entonces agarré ¿Qué son estas cosas? Bombas de control remoto Una bomba puede tener control remoto Mira que hay dos bombas de control remoto Hay un monstruo ya Van a ir a sacar obviamente Ojo No pierden balas Al estar recargando constantemente Se los digo Por si acaso No No piensen que Van a perder Porque no Ok Porque no lo van a perder Ok Pero ya estoy gravemente Herida Porque es mujer Por no cubrirme dos veces Y eso no es bueno Entonces si pudiera encontrar algo que me cure Uff, sería genial Así que estar atento siempre a los dos lados La verdad que No sé Deja mucho que desear En serio Necesito encontrar Curaciones Entonces Ok Ya la cagué con eso Así que no tengo nada que hacer Voy a guardarlo No más Voy a guardar El tema este No sé que serán esos La verdad Un potente sido Que disuelve ciertos materiales Un potente ácido Que disuelve ciertos materiales Esas pociones La verdad No las conozco O sea Realmente De mi conocimiento Propio No sé que es lo que puedan hacer La verdad Ante Situaciones Vamos a ver Ok Es bastante potente Fíjense que Si O sea Fue corrosiva Para la puerta ¿Estás enfadada Mami? No Evie No No estoy enfadada Es que ¿Qué me es de amor? No quiero vivir en este laboratorio Quiero una casa Y quiero que seas mi mamá Sí Evie Se ve tu mamá Ahora Ven conmigo ¿Vale? ¿Dónde estás Evie? Entonces va a aparecer por ahí Y me voy a asustar Como la puta Porque ya lo tengo claro Eh Ok Hemos perdido rastro De ella Por lo menos En esta situación O acá Entonces ahí está Me impresiona la verdad Que continúa la historia Porque La has encontrado Sí, pero salió corriendo Sigue creando amigos Alan, estas cosas están por todas partes Te lo dije ¿Estás bien? Tú preocúpate De traer de vuelta a Emily Entonces El sonido que escucho yo Es potentísimo No puedo creerlo Me van a matar Estoy gastando muchas balas Y estoy ante una situación Un poco complicada Me da miedo En serio Es como que Un poquito miedo Soy un poquito miedo Soy un poquito miedo Necesitaba hacer eso Con urgencia Y Hay unas cuantas puertas Que no pude abrir Porque estaban selladas Eh Ahí me cubrí No puedo cubrir Buena onda Nuevamente Me pude cubrir Guau Son muchísimos Parece que La metrallita Se fue Entonces Bueno Hay que pedir el ascensor Seguramente Seguramente Va a venir con algo Ya no le quedan balas Ya no está el piso 2 Solamente está el 3 Así que veamos Qué onda La verdad Se ha activado El cierre de seguridad De emergencia Entonces Quiere un poco Revisar Y no está acá Fíjense Alan Alan ¿Dónde estás? Pero no está acá Había una puerta Del otro lado Que estaba sellada Lo voy a usar Acá igual Tengo dos Así que podría servirme Me he dado cuenta Que tengo muchas Estas minas De larga distancia Ok Me cubrí Gracias Alamen ¿Por qué quiero tantas Minas de explosión? No entiendo Bueno No puedo tirar ahí Fíjense No 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 tiene caso Hacer eso Pensé que podía hacer Pero no Después Tengo que encargarme De él Sí o sí Así que Entonces Como no tengo Como defenderme Porque no tengo Tengo que salir No tengo No tengo Como defenderme Así que Así que Nada chicos Ya estamos Casi con el tiempo Y voy a Dejar Yo creo Que esto Hasta acá Fíjense Fíjense Que Ahí Vuelve A verse El tema Pero Ah Ok Pero no veo Nada Por lo menos Está muy cerca ¿Cómo has llegado Hasta aquí? Bien Está fuera de control Sin el tratamiento Se está deteriorando Bueno Morir No va a ser tan No No digas eso Confía en ti Ese mal dicho Nunca No espera Evi No Evi Evi No quería decir eso Evi No quería Debes luchar Contra ella Para Para Ahora ¿Listo? Puede Tragedia Weven Pura tragedia, en serio, si, pura tragedia, es como una cosa tras otra y no entiendo. Así que nada chicos, yo creo que esto va a quedar hasta acá el día de hoy, es pura tragedia. Ya saben, suscríbanse, déjenme la like, comenten abajo del video y ya saben, apreten la campanita arriba para que les lleguen las notificaciones de mis videos. No te metas, olvida que me has conocido, que seas feliz. Así que todo chicos, acuérdense, bye bye.